IA-13, Inteligencia Artificial al alcance de todos. Quiero en primer lugar saludar a nuestros invitados internacionales, la directora del INCIBE y por cierto también al Chema Alonso. Quiero saludar a ambos, creo que es muy importante contar con la presencia primero de la Autoridad Nacional Española en materia de ciberseguridad. Ciertamente lo decía la presidenta del Senado, hoy por hoy el mundo transita de manera muy rápida hacia lo que se ha denominado ya no solo la economía digital sino la era digital. Los derechos ciudadanos cada día se exhiben, se desarrollan y se ejercen de mejor manera en el ciberespacio y por tanto es un rol fundamental de los legisladores y legisladoras tener la capacidad de adelantarnos y entender que el mundo digital requiere de la adecuación de nuestra cultura, de nuestras conductas, de nuestra legislación, de nuestra forma de hacer, de las políticas públicas. Y eso pasa necesariamente por tener en primer lugar conciencia de la relevancia del impacto de los procesos digitales en nuestro desarrollo democrático y ciudadano. Dicho lo anterior entonces, todo tipo de desarrollos informáticos requiere de dotar a los ciudadanos, a las empresas, a las multinacionales y particularmente a los estados de condiciones de seguridad. De seguridad del tránsito de información, de datos, pero también la seguridad de las transacciones. Dar certezas de que es posible desarrollar un mundo digital. La recientemente lanzada Estrategia Digital de España 2025 es un ejemplo probablemente de política pública para ubicar a no solo al sector público, al país, a la nación, como una república de carácter digital. Junto al senador de Kenel Piuca, estamos trabajando en una propuesta que haremos prontamente para que Chile sea una república digital prontamente. Y por cierto, al plantear la creación, la instalación de una república digital, supone necesariamente en primer lugar contar con la infraestructura de redes que nos permita interconectar a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Tener la posibilidad de que efectivamente gran parte de la relación entre el Estado y los ciudadanos sea digital, con tiempos reducidos, con criterios objetivos de decisión y particularmente con interoperabilidad que aumente la eficacia y la eficiencia en nuestras relaciones. Pero también supone que esa interrelación va a suponer también la necesidad de que esa infraestructura de redes permita crear una cultura digital, de tramitación digital, de gestiones digitales, de educación digital, bueno, de sesiones digitales como estamos hoy día. ¿Por qué no pensar, digamos, en alternativas más estables en esta materia? Para que esto ocurra, se requiere a nuestro juicio, lo hemos planteado con el senador que en el Piuca, en primer lugar, contar con una legislación adecuada. Bien lo decía nuestra presidenta del Senado, Chile tiene una legislación del año 1993, antes de la existencia de Facebook, antes de la existencia de redes sociales, esa es la legislación en materia de delitos informáticos. Si bien Chile adhirió al convenio de Budapest, lamentablemente pasaron muchos años de inactividad en estas materias y nuestro Senado ha despachado ya hace un tiempo el proyecto que adecua toda nuestra legislación en materia de delitos informáticos al convenio de Budapest y hoy está en la Cámara de Diputados y esperamos que prontamente sea aprobada para contar con un marco regulatorio que sancione a aquellos que hacen del crimen, del cibercrimen, su actividad habitual o una forma de ir condicionando los procesos de desarrollo. Pero junto con estas materias de delitos informáticos se requiere hacer entender el ámbito preventivo. Al igual que como en la salud se dice que es mejor prevenir que curar, en la ciberseguridad es exactamente igual. Perdón, en materia informática es exactamente igual. Y la ciberseguridad es justamente la prevención, es decir, el conjunto de mecanismos que tienen por objeto evitar la afectación de impacto negativo de todos nuestros procesos digitales. Y consecuencia, creo que también se requiere crear una cultura de ciberseguridad y para eso es que estamos esperando que el gobierno de Chile mande el proyecto que se comprometió ya hace más de un año para la ley marco de ciberseguridad creando una institucionalidad que esperamos, por humildad lo decimos, que sea muy parecida al INCIBE español que ha tenido un desarrollo muy importante y ha aportado decididamente a dar condiciones de seguridad y que ubiquen hoy día a España como un referente en esta materia dentro de los países líderes mundiales a seguir. En consecuencia, creo que estamos en presencia de una revolución digital que demanda de los legisladores, de los gobernantes, de los líderes, del mundo de la empresa, del mundo de los ciudadanos, tomar conciencia de la importancia del desarrollo digital y de la ciberseguridad como elemento fundamental. Y junto con ello, evidentemente, lo que transita por las redes, información, datos, los datos son fundamentales, son parte de nuestros atributos de la personalidad y se requiere una legislación adecuada. Tenemos un proyecto de ley que despachamos en la Comisión de Constitución hace ya más de seis meses y estamos a la espera de que se reactive para poder contar también con una legislación que junto con garantizar en materia de ciberseguridad establezca en materia de protección de datos el principio de responsabilidad y de seguridad de los datos personales y estamos convencidos de que la pronta aprobación de un proyecto de esa naturaleza nos va a ubicar como país adecuado en la Comunidad Europea porque así lo hemos conversado con todas las autoridades, tanto españolas como también con las autoridades de la Comunidad Europea. Así que bienvenido a este mes de la ciberseguridad, agradecer a las senadoras y senadores que sean parte y por cierto esperar que puedan aprovechar toda la experiencia del INCIBE y del tema que nos van a ilustrar, digamos, con la experiencia en esta materia. Bienvenidos a todas y todos al mes de la ciberseguridad.